Andan por las calles con unas pintadas Cuentan madrugadas que vieron pasar Ríos de pasiones con gente alumbrada Bailando una danza que viene del mar Orotan porro barrio, nacen tus veredas Cadencia que vuela y atrapa el corazón Vienen con tambores y con sus quimeras Siguiendo la huella que llega al amor Río de la Plata vuelven y brillan Los corazones de tus orillas Río de la Plata vuelven y brillan Los corazones de tus orillas Andan por los bares juntando recuerdos Y en un tango añejo se escucha sangrar Una fiel nostalgia, un amor herido Un adiós perdido entre dos aguas Brotan en andamios de una casa nueva Pintan primaveras a un viejo resquemor Vienen con candombas, retumbos alubres Se van por las venas de tu repicar Río de la Plata vuelven y brillan Los corazones de tus orillas Río de la Plata vuelven y brillan Los corazones de tus orillas Río de la Plata vuelven y brillan Los corazones de tus orillas Río de la Plata vuelven y brillan Los corazones de tus orillas Río de la Plata vuelven y brillan Los corazones de tus orillas Río de la Plata vuelven y brillan Río de la Plata vuelven y brillan Los corazones de tus orillas Río de la Plata vuelven y brillan Río de la Plata vuelven y brillan Río de la Plata vuelven y brillan Río de la Plata vuelven y brillan